El laboratorio Aula Multimedia les da la más cordial bienvenida a la decimoséptima semana de la cultura digital. El día de hoy tenemos la ponencia Las emociones en las redes sociodigitales durante la coyuntura del COVID-19, presentada por Luis Ángel Hurtado Razo, de quien les daré una breve semblanza. Luis Ángel es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Estudios Políticos y Sociales, ambas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente cursa el doctorado en Comunicación en la Universidad Iberoamericana y la especialidad en Comunicación y Diseño de Campañas en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es académico también en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De igual forma es profesor en la Licenciatura de Ciencia Política en la Universidad Iberoamericana. En el ámbito profesional se desempeña como Director General de la Consultoría Comunicación Política Aplicada, donde coordina el área de investigación sobre el uso de internet de los mexicanos. Sus temas de análisis e investigación se centran en el comportamiento de los medios de comunicación, propaganda, comunicación política, redes sociales e internet. Y te cedo la palabra Luis Ángel para que comiences con tu ponencia. Gracias. Bueno, les voy a presentar pues los avances de una investigación que realizamos en el área de comunicación política aplicada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la cual pues tiene a bien estudiar precisamente el uso, el comportamiento y el impacto que está teniendo actualmente las redes sociodigitales y diferentes plataformas en el ámbito de la cotidianidad o como ya le llaman algunos especialistas en comunicación, la covidianidad. Bueno, me gustaría empezar primeramente presentándoles esta frase de Albert Einstein, la cual asemeja un poco del tema que vamos a tratar el día de hoy. Y Einstein dice lo siguiente, triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y precisamente esta frase de Einstein recaba gran parte de lo que actualmente estamos viviendo en el ambiente coyuntural, en el ambiente coyuntural del impacto que están teniendo las redes sociodigitales, internet en nuestras vidas todos los días. Bueno, les debo decir que este estudio lo realizamos precisamente en los meses de marzo a este junio, junio de este 2020. Y el estudio como tal lleva por nombre cómo nos informamos y reaccionamos sobre el covid-19 los mexicanos. Y el estudio está dividido en tres fases, o sea, en tres etapas, las cuales responden cada una de ellas a las etapas que el gobierno federal presentó para evitar precisamente la propagación y por lo tanto la saturación de los hospitales en diferentes partes del país por la pandemia del SARS-CoV-2 COVID-19. Bueno, estas tres fases, recordemos la primera fase que no correspondía precisamente al confinamiento como tal, o sea, que todos estuviéramos en nuestros hogares, porque todavía, según datos del subsecretario de salud, el doctor Hugo López Gatell, esta primera etapa se caracterizaba solamente por contagios, los cuales se habían dado de forma aislada. ¿Qué quiere decir? Que estos contagios se habían contraído no en el país, sino fuera del país. Entonces, bajo esa dinámica, esta primera etapa contempla esta primera fase. La segunda fase contemplaba precisamente ya una etapa en la cual empezaban a darse los contagios al interior de la república. Y con ello ya se llamaba a las primeras, digamos, alertas o llamadas para un posible confinamiento voluntario. Debemos de enfatizar o debo de enfatizar que en México el confinamiento es voluntario, no es un confinamiento obligatorio como sí está ocurriendo en otras partes del mundo y por lo tanto entonces el impacto precisamente de los medios de comunicación sobre la coyuntura del COVID-19 pues va a tener ciertas diferencias con países que a lo mejor están teniendo el confinamiento obligatorio y por lo tanto el papel de los medios de comunicación es pues distinto y por lo tanto el impacto es distinto. Bueno, entonces en esta segunda etapa pues era ya el confinamiento obligatorio. Se empezaron a, digo, este voluntario y se empezaron a llamar precisamente a que las escuelas, los centros laborales y todos aquellos elementos donde se concentraban gran número de personas pues empezaran a restringir o por lo tanto a suspender. En esta segunda etapa pues tenía esa característica. Y la tercera etapa era precisamente cuando llegábamos ya un pico de posible saturación médica, de saturación de camas en los diferentes hospitales de la república y en esta ya se habían suspendido más del 60% de las actividades, un 60-70% de las actividades cotidianas y se había restringido precisamente las actividades a solamente las esenciales. ¿Cuáles eran las esenciales? Pues todo lo que tenía que ver con alimentos, todo lo que tenía que ver inclusive con cuestiones médicas, por supuesto, comunicativas, etcétera. Y en esta etapa, precisamente en el tercer momento, es cuando ya la casi la totalidad de la población nacional pues está confinada o está en este confinamiento voluntario y por lo tanto estos elementos son parte de la medición. La medición se hizo en los 32 estados de la república y tuvo una muestra representativa de 4243 cuestionarios, los cuales fueron aplicados vía telefónica y estas fueron aplicadas del mes de marzo. En el mes de marzo, de hecho, hicimos el primer levantamiento de la fase 1. En el mes de abril hicimos el levantamiento número 2 correspondiente a la segunda fase y en el mes de mayo el levantamiento número 3 correspondiente a la tercera fase. Cada uno del levantamiento correspondió a cada vez que hacía el llamado precisamente o ya se daba la indicación desde la conferencia vespertina a cargo del doctor López Gatell de que entraríamos precisamente a la siguiente fase de confinamiento y por lo tanto de mitigación de la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son los resultados? Les estoy presentando básicamente lo correspondiente al tema de las emociones. En este estudio que comprende estas tres grandes muestras que se hicieron a lo largo de estos meses, el cuestionario estuvo configurado con 80 reactivos, o sea, 80 indicadores distintos para medir precisamente el impacto de los medios, el impacto de la desinformación digital, fake news, el impacto del tema de las emociones, también por supuesto el consumo que estábamos teniendo hacia ciertos medios de comunicación y también si estos medios de comunicación en determinado momento habían afectado el comportamiento de las personas o no afectado sino más bien generado cierta reacción. Bueno, aquí nada más vamos a abstraer esta parte correspondiente a las emociones. Déjeme comentar que es la primera vez que presento estos resultados de forma pública. Los había reservado un poco precisamente por cuestiones de procesamiento y de interpretación de datos que ahorita voy a enunciar. Bueno, este dato que estamos viendo corresponde a la primera fase y corresponde a la pregunta que ven ustedes en pantallas que es ¿por cuál medio de comunicación se enteraron sobre la existencia del COVID-19? Bueno, de este primer levantamiento el 44% de los entrevistados nos dijo que había, se había enterado de la existencia del COVID-19 por vía de las redes sociodigitales. O sea, vean el impacto que actualmente está teniendo las redes sociodigitales en nuestra vida antes de COVID. O sea, esto es precisamente un levantamiento que se realizó en marzo cuando todavía, todavía no tenía tanta fuerza o todavía se estaba, estamos viviendo en la cotidianidad. Todavía muchos de ustedes estaban acudiendo a las aulas de clase, muchos a sus trabajos de forma cotidiana y vean el impacto que estaba teniendo ya en ese momento las redes sociodigitales. No se diga los portales de noticias. Si sumamos estos dos elementos, tanto los portales como las redes sociodigitales, estamos casi teniendo un cerca del 75% de las personas que contestaron este estudio, pues que se informa a partir del internet. O sea, todo lo que tiene que ver con el famoso ecosistema mediático digital. En ese sentido, vean esta parte y precisamente también representa la crisis actual que estamos viviendo en materia de los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la radio y la televisión. Ok. Bueno, aquí ya les presento el resultado correspondiente precisamente a la segunda fase. Este levantamiento se realizó en el mes de abril y es la misma pregunta. Y vean aquí cómo sigue manteniéndose internet, por supuesto, y las redes sociodigitales como una de las fuentes más importantes en la difusión precisamente de información. O sea, por cuál medio de comunicación te enteraste sobre la existencia del COVID-19, tenemos casi, casi el 71% de los entrevistados nos dijo que por vía de internet, o sea, entre redes sociales y portales de noticias. Y vemos un incremento, un incremento importante en el tema de la televisión. La televisión, me regreso en la primera, figuraba en el mes de marzo con el 18% y aquí vemos que ya es un 30% las personas que se enteraron o que se percibieron precisamente la existencia del COVID-19 a partir de la televisión. Para el mes de mayo, cuando hicimos el tercer levantamiento que tiene que ver precisamente con la tercera fase, vean cómo ya empieza a haber variantes. Sigue manteniéndose, por supuesto, las redes sociodigitales y los portales de noticias a la cabeza. Pero aquí ya vemos la televisión que empieza a cobrar terreno y sigue manteniéndose. En ese ámbito, si sumamos las redes sociodigitales y el internet, pues nos dan cerca del 65% de los entrevistados que nos dijeron que en el mes, en el mes, precisamente en mayo, se habían informado, se habían enterado precisamente de la existencia del COVID-19 a través precisamente de estos medios de comunicación. Ahora, vamos a empezar a hablar precisamente ya del corazón, precisamente de esta ponencia que tiene que ver con las emociones. Las emociones como todos aquellos indicadores que actualmente estamos nosotros vertiendo en las redes sociodigitales, principalmente los estados de ánimo, todo lo que tiene que ver precisamente con todos estos, cómo estamos reaccionando frente a ciertas noticias o sobre ciertas coyunturas. Bueno, aquí es la segunda pregunta que hicimos en materia de precisamente de las redes sociodigitales y es por cuál red sociodigital se enteraron sobre la existencia del COVID-19. Aquí ya no estamos preguntando el medio, estamos preguntando la red sociodigital donde se enteraron precisamente sobre la existencia y esta pregunta corresponde al mes de marzo, es de la primera fase y estamos viendo precisamente que casi el 50% de los entrevistados nos dijo que se había enterado de la existencia del COVID-19 a partir de Facebook, para que vean todo el poder que actualmente tiene esta red sociodigital, que sea de caso o más bien lo traigo a colación, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones en un informe que entregó precisamente en febrero del 2020, el 99% de las personas que accede a internet y tienen redes sociodigitales tiene una cuenta en Facebook. ¿Qué quiere decir esto? De cada 100 mexicanos que tienen redes sociales, 99 de ellos tienen una cuenta en Facebook. Vean el impacto. Posteriormente se enteraron por Twitter, luego por el caso de YouTube, o sea, vean estas tres figuran por la cuestión de la inmediatez y una por la gran presencia que tiene, o sea, la cobertura. Y vean el caso de WhatsApp e Instagram, donde todavía no configuraban. Vámonos para, misma pregunta, pero para el mes de abril. Aquí vean cómo cambiamos del 49% a justamente el 67%. Aquí ya estamos en confinamiento. Aquí ya estamos en confinamiento en el mes de abril, precisamente ya es un confinamiento en el cual ya no vamos a actividades escolares y tampoco laborales. Y vean por dónde se informaron los mexicanos. El 67% de los entrevistados dijo que por Facebook, seguido precisamente por Twitter. Aquí empieza a haber una disminución en el caso de Twitter y empiezan a ganar terreno WhatsApp y por supuesto YouTube. Para el mes precisamente de mayo, en la tercera etapa, precisamente de confinamiento, vean Facebook, se sigue manteniendo con el 68%, pero vean el caso de WhatsApp. WhatsApp ya estaba empezando a tener un papel muy importante, precisamente muy importante en el tema del COVID-19. El 10% de los entrevistados nos dijo que precisamente había, se había informado por vía de WhatsApp. Y vean el caso de Twitter, también se sigue manteniendo. Aquí hay una reducción con respecto a esta medición que hicimos a partir del mes de marzo. ¿Por qué? Porque lógicamente todavía para el mes de marzo, muchas personas no sabían remotamente de qué estábamos hablando del COVID-19. Bueno, vámonos a la tercera pregunta que elaboramos con respecto al tema precisamente de las redes sociodigitales. Y en esta primera etapa o en la primera fase, en esta pregunta para el mes de abril, les preguntamos cuál es la red social, por cuál red social se están informando sobre la existencia. O sea, ya saben, pero se están informando sobre el avance del COVID-19. El 44%, vean cómo cambia, aunque se informaron por Facebook, o sea, se enteraron de la existencia del COVID-19, vean cómo cambia la dinámica de información por donde se están informando hoy en día los mexicanos sobre la propagación y la presencia del COVID-19. El 44% de los entrevistados nos dijo que a partir de Twitter, seguido de Facebook, el 37%, el 14% estamos hablando de YouTube y el 3% de los entrevistados dijo que por WhatsApp. O sea, esto es en el mes de marzo de este año. Vean cómo esta variante, pues hay que verla. Bueno, misma pregunta, pero ya para el mes de abril. Y estamos viendo aquí en pantalla precisamente cómo se empieza a dar estas ya variaciones. Ya no es el caso de Twitter por donde se estaban informando, porque aquí estamos hablando del mes de abril. Ya estamos todos en confinamiento. Todos estamos hablando del COVID-19. Y aquí vean cómo pasamos de Twitter en el mes de marzo al Facebook. El 57% de los mexicanos estaba dándole seguimiento al desarrollo de la pandemia del COVID-19 vía precisamente Facebook. Aquí vean cómo ya cobra otra dimensión. Pero aún así, Twitter sigue teniendo un papel muy importante. YouTube, aquí ya los influencers empiezan a jugar un papel también muy importante. Y WhatsApp, pues empieza a mantenerse. Este, para el mes de mayo, misma pregunta, ya encontramos precisamente, ya estamos en confinamiento casi total. El 50% de los entrevistados nos dijo que seguía dándole, digamos, seguimiento a la coyuntura del COVID-19 a partir de Facebook, el 50%. O sea, Facebook se mantiene, este, y ya consagra, digamos, esa forma de informar. Hoy en día nos estamos informando de las coyunturas a partir de Facebook. Y el caso de Twitter, pues empieza a disminuir, empieza a aumentar el caso de WhatsApp y, por supuesto, el caso de YouTube. O sea, esto es muy relevante. Instagram no figuró o no ha infigurado tanto en el tema precisamente del COVID-19. Ahora, ya nos metemos, o ya me estoy adentrando precisamente en el tema medular de la plática. ¿Por qué tuvimos que ver todo esto? Porque precisamente las emociones están asociadas a las redes sociodigitales y cada red sociodigital nos permite expresarnos abiertamente mediante ciertas emociones. Facebook es la que mejor lo hace, o Mar Zuckerberg así lo entendió, desde hace ya algunos tres años, cuatro años, que ya lleva con este tema precisamente de las famosas emociones derivadas precisamente de salir precisamente del like. Antes la única emoción que podíamos vertir en Facebook era precisamente el like, o sea, el me gusta, y no existía otra más. Mar Zuckerberg precisamente entiende perfectamente esto y decide agregar otra variante o otro abanico de emotividad o de expresiones para que nosotros le vayamos diciendo sobre qué temas nos gustan y qué temas no nos gustan, qué temas nos sorprenden, qué temas nos ponen, nos encantan, etcétera, etcétera. Y esto, ¿por qué voy con todo este contexto? Lo lleva precisamente a que hoy en día este elemento se configure en un elemento que le está generando grandes ganancias y gran poderío informativo y sobre todo en materia de targeting, de target o engagement al mismo Facebook para poder ofertar de mejor forma su red sociodigital para anunciantes. Este, saber qué elementos les gustan, qué elementos no les gustan y eso nos esté apareciendo todos los días en nuestro timeline de Facebook. Cuando nosotros abrimos Facebook nos van a aparecer más los contenidos que nos gustan, no los contenidos que no son de nuestro agrado. Por eso siempre el algoritmo precisamente de Facebook presenta solamente un variante de 50 personas. Las mismas 50 personas son las que tenemos siempre interacción o con las que estamos interactuando constantemente. ¿Por qué estamos interactuando constantemente? Porque esas personas comparten afinidades, ya sea ideológicas, ya sea culturales o ya sea también económicas y por lo tanto sociales. Y nuestro círculo de atención o nuestro círculo de discusión sea con estas 50 personas. Cuando a veces un elemento disonante, o sea, que esté fuera de estos elementos que a nosotros nos agradan y que generan, pues lo regalan un estado negativo o de rechazo, pues es precisamente cuando la misma red sociodigital provoca, a partir de las emociones, estos estados que hoy conocemos como estados de alta dosis de polarización. ¿Sí? Porque a nadie le gusta que salgan o aparezcan precisamente cosas que no son de nuestro agrado. Ese es un elemento disonante y por lo tanto lo rechazamos. ¿Y cómo lo rechazamos? Pues comentándolo, este, compartiéndolo con comentarios negativos, pero sobre todo compartiéndolo con estas reacciones que estamos teniendo hoy en día y que nos permite esta red sociodigital. Para esta pregunta, nosotros preguntamos precisamente o cuestionamos a los entrevistados, este, emocionalmente cómo te, cómo se sienten sobre las noticias del COVID-19. Y emocionalmente esta pregunta la hicimos en el mes de marzo y vean, hay un empate técnico entre tranquilo, porque todavía no estaba como tal, tan avanzado el tema del COVID-19 en nuestro país. Apenas empezaban a darse los primeros casos, pero también ya empezaba a generar cierta inquietud entre las personas que entrevistamos. Pero si sumamos estas partes, vemos que ya hay un alta dosis de inquietud, de ansiedad, de estados de sorpresa, de estados de depresión, enojados y por lo tanto también de tristeza. Porque, y esto lo entendió muy bien Facebook en este tema y ahorita es a lo que voy a llegar. Estos estados empezaban a permearse en la red sociodigital, generando un estado de mayor cantidad de situaciones apegadas a cuestiones que no nos gustan o que no son de nuestro agrado. Porque si sumamos la tranquilidad con la alegría, no da más del 50%. O sea, más del 50% ya estaba teniendo los mexicanos en ese mes de marzo, cierto estado de desánimo, de tristeza. Ya quisiera ahorita repetir este estudio, de hecho estamos proyectando realizar un estudio para el mes de enero. Bueno, para el mes de abril, precisamente en la segunda etapa, cuando ya estamos en confinamiento, el 50% de la población, vean cómo esto empieza a variar. Ya no es tranquilidad. La tranquilidad quedó atrás, ya está en el 18% y ya es inquietud, el 27%. La ansiedad, que si sumamos estos dos, nos da el 50% ansiedad, inquietud, tristeza, ya empieza a generarse depresión. O sea, ya el terreno precisamente de ese 33% que teníamos de estados de tranquilidad o de cierto estado precisamente que se asocia con estados de felicidad empieza a desaparecer. Ya se redujo del 33% al 20% si sumamos el estado precisamente de la alegría. Lo demás, entonces, casi el 80% está asociado a todo este ambiente de tristeza, de preocupación, de inquietud y por lo tanto depresión y de ansiedad. Aquí es enorme cómo avanza precisamente la ansiedad. Para el mes de junio, estamos observando o observamos, digo el junio, el mes de mayo, en esta tercera fase, vemos cómo también hay un estado de variación. O sea, empieza otra vez un estado de variación. La inquietud empieza ya a cobrar más fuerza. La ansiedad, por supuesto, empieza a cobrar más terreno. O sea, ya aquí ya estamos en el más del 80, bueno, el 70 o 80% de las personas ya están en confinamiento. Ya no hay actividades abiertas de cualquier tipo. Ya se nos prohíbe estar en espacios donde se aglomeren gran cantidad de personas. En la Ciudad de México ya no se permite o se genera todo un ambiente de menos corridas del metro. El metrobús empiezan a parar algunas estaciones, igual que el metro. O sea, el transporte público empieza a escasear. ¿Por qué? Porque la movilidad empieza a jugar un papel importantísimo en esta etapa en el mes de mayo. Este, con ello, ¿qué quiere decir? Que aquí ya la gran mayoría de nosotros nos encontrábamos llevando nuestra covidianidad a partir precisamente de este, de todo lo correspondiente al uso de internet. Ya existía, ya estaba figurando el teletrabajo, la educación en línea ya era un hecho y una realidad a la cual nos tuvimos que afrontar muchos de ustedes y muchos de nosotros. Este, y la cual pues veíamos como la única vía para precisamente mantener, digamos, esta parte tranquila o alejarnos un poco de esta realidad que ya nos estaba empezando a, digamos, a permearse, digamos, en el espacio público. Para esta etapa, en el mes de mayo, precisamente, pues ya vemos que la, la, el, el, el estado precisamente de Facebook ya no era, y en general de las redes sociodigitales ya no era de alegría, ya no era de alegría. La alegría empezaba a desaparecer y encontrábamos precisamente que la tranquilidad que figuró en el primer mes de medición, el mes de marzo, pues empezaba a desaparecer. Pasamos, del 33% de tranquilidad al 23% en esta última medición y con ello, pues estamos viendo ya un escenario complejo, un escenario muy complejo en la cual muchos jóvenes en la, en estas cinco redes sociodigitales empezaron a dejar de usar tanto estas redes sociodigitales y por ello hubo una red social que empezó a cobrar cierta magnitud o cierto interés por la juventud mexicana y en todo el mundo. ¿Cuál es esta red sociodigital? Tik Tok, porque ese espacio se alejaba precisamente de toda esta narrativa que tenía que ver con el COVID-19, una realidad que se estaba sustentando precisamente en el, en la adaptación de nosotros, en el espacio o nuestro entorno de, de vida que eran nuestros hogares, en los retos de baile pues empezaban a figurar, todos estos retos que empezaron o todos estos challenge, challenge que estaban desarrollándose en esta red sociodigitales, empezaron a hacer esta válvula de escape de, principalmente de los jóvenes y de diferentes personas, incluyendo también adultos, que vieron a Tik Tok como este espacio idóneo para olvidarse de todo, de toda esta realidad que estábamos viviendo con el COVID-19. Y con ello pues esto, esto lo percata o se percata muy bien Mark Zuckerberg y empieza a cambiar precisamente la, el algoritmo y pone precisamente a prueba este nuevo ingrediente, este nuevo elemento que viene a entrar no de la nada, viene muy bien sustentado a partir del giro, el giro que le empieza a dar, el uso que le estamos dando a las redes sociodigitales y por supuesto a todos esos estados anímicos que se figuraban antes del COVID-19 como estados de felicidad o toda esa felicidad que nos daba el uso de las redes sociodigitales, vemos que empiezan a tornarse en estados negativos o estados en los cuales pues básicamente pues ya, ya nuestra vida había cambiado. Lo entiende muy bien Mark Zuckerberg y por ello pone en, 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 sobre la mesa utilizar este nuevo, este nuevo, este elemento emotivo para que podamos centrarnos o emitir precisamente nuestro estado anímico o de emoción a partir del uso de este, de este nuevo aditamento. ¿Cuál es este nuevo aditamento? El me importa. El me importa llega precisamente como un elemento, es decir, este, me importa que tú estés bien, me importa que actualmente tengas salud, me importa que aunque ya contrajiste el COVID-19 esté sano, me importa saber que ya saliste del COVID-19, me importa saber que ya está bajando la famosa curva de contagios, me importa, todo eso empieza a externarse precisamente en esta red sociodigital. Y con ello, ya cerrando básicamente esta parte de mi presentación, es precisamente el papel que actualmente están jugando las redes sociodigitales en nuestro covidianidad, en nuestra cotidianidad, pero cómo estas redes sociodigitales están materializando muchos de estas cargas emotivas que actualmente nosotros estamos llevando en el contexto, en el contexto del COVID-19 y cómo actualmente también esas, esa, todo eso que invertimos a partir de nuestra emotividad en las redes sociodigitales también está girando en un eterno precisamente actualizar de estas redes sociodigitales con intereses económicos, con intereses económicos, con intereses también de carácter social y también con intereses de carácter político. Este sin más, pues bueno, ahí les dejo este mis datos, si tienen alguna duda sobre la metodología, sobre los datos que acabo de presentar, pues pueden hacerme llegar cualquier comentario por estas vías. Sin más, les agradezco muchísimo la invitación y por supuesto para mí todo un honor platicar con ustedes en esta decimoséptima semana de la cultura digital, por supuesto aquí en la Juan Xochimilco. Muchísimas gracias y este dejo abierto el micrófono para cualquier pregunta, comentario o sugerencia que tengan. Gracias. Muchas gracias, Luis Ángel. Definitivamente muy interesante que haya este tipo de estadísticas en cuanto al país, el impacto de las redes sociodigitales en nuestras emociones en este, en esta etapa, pues tan importante, histórica y que cambia por completo la vida de todos. A mí me gustaría preguntarte si, por ejemplo, ahora que se han percatado sobre el impacto que tiene esta red de TikTok en, bueno, en la sociedad, ¿esto se va a incluir, por ejemplo, en los siguientes estudios que vayan a hacer? Sí, por supuesto. De hecho, a raíz de que terminamos, digamos, del levantamiento de estos tres fases de estos estudios, nos preguntamos dónde estaban, ahí pusimos una opción en la cual decíamos qué otra red sociodigital donde estaban vertiendo precisamente información los entrevistados y en primerísimo lugar figuró TikTok. A raíz de eso hicimos una medición sobre cómo estamos utilizando los mexicanos TikTok precisamente en la coyuntura del COVID-19. Ese estudio lo hicimos en el mes de septiembre, no, mes de agosto de este año y tenemos por ahí los resultados. Lógicamente encontramos que el gran patrón de TikTok y por eso su gran auge y todo este impacto que actualmente están teniendo no solamente en México, todo el mundo, obedece precisamente a esta variante, a esta variante del comportamiento emotivo que generó el COVID-19 en todas las demás redes sociodigitales en las cuales pasamos de un estado de alegría a un estado de inquietud y por supuesto de tristeza. No se diga ahorita si hacemos esta medición que la tenemos proyectada y estamos trabajando precisamente esta nueva medición incluyendo ya TikTok en esta medición, no por separado como lo hicimos. En ese sentido, en esa ya incluyendo a TikTok, precisamente queremos medir cómo estas variantes y por lo tanto estas variantes cómo afectan en llegado momento el tráfico, el tráfico hacia el tiempo que las personas permanecían en una red social, que son estas redes sociales que utilizábamos cotidianamente Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y por supuesto WhatsApp y cómo empieza a ver una pérdida de usuarios que se van a TikTok y en ese momento Mark Zuckerberg entiende perfectamente eso bien y por eso decide implementar en el mes de mayo este emoticón o esta emoción que actualmente muchos de ustedes y yo también me incluyo la utilizamos ya en nuestra COVID-ianidad. Ok, muchas gracias. Nancy Mena nos pregunta, bueno te pregunta, nosotros podemos participar en sus encuestas, de ser así, ¿cómo sería? Claro que sí pueden participar, todos estos estudios se realizan con una muestra proporcional por cada estado, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el número de conectados por cada estado, tomamos una muestra representativa y en la Ciudad de México y por supuesto en el área metropolitana tenemos ciertas personas que tienen que digamos responder, si están interesados con mucho gusto me pueden hacer llegar un mensaje y los integramos digamos en el padrón para hacerles, aplicarles precisamente este cuestionario, el cual pues va a ser vía telefónica o ya estamos pensando hacerlo también vía digital, o sea que subamos el cuestionario y lo contesten de manera virtual, precisamente atendiendo a esta cotidianidad. Ok, Ariadna, ya vas, nos pregunta, ¿considera que las fake news aumentaron con el COVID? De ser así, ¿considera que generaron un impacto emocional negativo en los usuarios de redes sociales? Por supuesto, una de las partes de este estudio, de tres grandes muestras que realizamos o tres levantamientos, contempla un apartado sobre la desinformación digital o los fake news y encontramos que además de que aumentan, las fake news empiezan a generar un impacto completamente relativo o más bien un impacto directo en los estados anímicos de la sociedad y con ello las redes sociodigitales se ven involucradas en toda esta situación y por ello, y por ello, nuevamente, al ver que muchas personas empiezan a dejar de usar tanto estas redes sociodigitales y hay una migración hacia otros medios como la televisión, como vimos, o como el caso de TikTok, deciden todas estas, digamos, deciden todas estas empresas a meter o incluir una sección dedicada a informarse sobre el COVID-19 o a políticas sobre limitar la difusión de fake news. Ustedes antes subían un mensaje de COVID-19 o que tenía que ver con COVID-19 y el algoritmo de Facebook a veces no respetaba eso, nada más con que dijera en el corpus COVID-19 te bloqueaba, o sea, ni siquiera te preguntaba cualquier cosa, te bloqueaba automáticamente, porque precisamente Mark Zuckerberg vio esa desaceleración y esa migración a otras redes sociodigitales, principalmente TikTok. Por eso, eso tiene que ver precisamente con las políticas y las decisiones de varias de estas empresas en adoptar medidas sobre el COVID-19, medidas en contra de la propagación de fake news y sobre todo que algunos políticos, y aquí voy a citar al hoy presidente de Estados Unidos, decidiera vetar a TikTok en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al ver precisamente esa desaceleración y migración a una red sociodigital que no es de su dominio y no es de su dominio de que no la hace pausar, sino que más bien los algoritmos y el metadato o toda la información personal que nosotros vertimos no está en territorio americano, está en China. Y bajo esa lógica, a Donald Trump lo que más le convenía era que el electorado norteamericano siguiera usando las redes sociodigitales donde pueden obtener los metadatos y a partir de eso construir todas sus narrativas y, por supuesto, construir todas estas estrategias de campaña que ya conocemos. Recordemos que Facebook jugó un papel importantísimo en las elecciones de 2016 a partir de la fuga de información, son la fuga de información que son los metadatos a partir de Cambridge Analytica, ¿sí? Ok, Melissa Mendoza dice, si su muestra fue de 4,243, el levantamiento de estas fue en el mes de marzo, ¿cómo las repartieron para los siguientes meses o lo que repartieron fueron los 80 reactivos? No, 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 no. Los 80 reactivos se aplicaron de la misma forma en los tres levantamientos. O sea, en el mes de mayo ya contemplábamos 80 reactivos, digo, en el mes de marzo 80 reactivos, en el mes de abril 80 reactivos, en el mes de mayo 80 reactivos. Los 4,200 responden precisamente a que repartimos de la misma cantidad, o sea, con la misma cantidad en cada uno de los levantamientos, ¿sí? O sea, fue una muestra de 1,300, es que ahorita no tengo el dato preciso, pero fue la misma muestra en las tres. O sea, se respetó precisamente la misma proporción. Cada estado tuvo la proporción correspondiente al número de conectados, este, lógicamente, pues va a haber estados que van a tener mayor presencia, porque precisamente obedece a una cuestión de distribución, o sea, donde hay más presencia de gente que tiene acceso a internet. Ahora, ojo, esto lógicamente tiene que cambiar, ¿por qué? Porque la brecha digital, o sea, la brecha de acceso ha cambiado. Por eso estamos planeando un segundo levantamiento, digo, una segunda muestra para el mes de enero, en el cual vamos a volver a activar los 80 reactivos, y lógicamente tenemos que aumentarlos, porque aumentó el número de proporción de conectados en nuestro país. Según datos que yo he formulado, y en conjunto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, antes de COVID-19 existían 80 millones, 81, 80, de 80, 83 millones de mexicanos que tenían acceso a internet. Después de COVID, o sea, todavía con COVID, estamos hablando que ya más de 110 o 105 millones de mexicanos tienen acceso a internet, por lo tanto, tenemos que aumentar el número de reactivos, este, digo, de cuestionarios, para tener una mayor proporción y, por supuesto, un recabamiento de datos más preciso. Ok, muchas gracias. Octavio pregunta, ¿considera que la polarización política y la politización de la pandemia contribuyó a agudizar la respuesta emocional del público con efectos negativos? ¿El impacto en las redes sociodigitales o en general en los medios de comunicación? Me imagino que en cuanto a las redes sociodigitales, esta respuesta que tuvieron las personas. Ok, las respuestas, este, sí, justamente, de hecho, es por eso puse esta, estas diferentes gráficas para que vayamos viendo cómo el estado, el estado anímico de la sociedad mexicana empezó a cambiar conforme se fue agudizando el problema del COVID-19. O sea, entre más se agudizaba, el estado anímico pasamos de tranquilo o de estados asociados, digamos, a la, a la, o sea, la felicidad a un estado es completamente intranquilos, nada felices, o sea, tristes. Sobre todo, imagínense, si hacemos este mismo levantamiento, por eso lo vamos a hacer, en este estado, en este momento, en el cual yo estoy casi seguro que muchos de ustedes o conocen a alguien que se ha infectado o conocen a una persona que ha fallecido a partir del COVID-19, pues, lógicamente, este levantamiento va a tener más cargas negativas que cargas positivas, porque aparte, a lo mejor ustedes, y eso me encantaría, no conocen a nadie que haya contraído el COVID-19 o se haya enfermado del COVID-19 o haya fallecido, pero a lo mejor sustancialmente sí ha cambiado su realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día muchos de ustedes no pueden salir a la, a clases como lo tenían, estaban acostumbrados o no pueden ir a ciertos eventos que estaban acostumbrados. Hace días se llevó a cabo, se hubiera llevado a cabo el Corona Capital, que mucho, tiene mucha afluencia de jóvenes. Lógicamente, todos esos estados, pues, culpan al COVID-19, ¿no? Y todos esos estados, pues, la gente, pues, van a ser más negativos que positivos. A nadie le gusta, pues, salir con cubrebocas. Yo no conozco una persona que diga, ay, me siento muy a gusto con mi cubrebocas. Pues, no, no nos gusta, no nos gusta estar, digamos, separados, nos gustaba estar muy cerca, sobre todo en sociedades como la mexicana, en la cual estamos muy, muy, digamos, culturalmente muy cercanos a la proximidad a que visitábamos a los papás o estas reuniones multitudinarias que, bueno, se siguen dando de manera clandestina o de manera, este, pues, nada recomendable. Pero, bueno, todo ese tipo de cosas, lógicamente, van a repercutir o repercuten en el estado anímico. Hoy en día, repito, en el mes de junio, agosto, justamente cuando ya empieza esta desaceleración de la curva, pues, lógicamente, este, pues, empieza a haber un estado anímico de felicidad. Es decir, ya vimos la luz al final del túnel, este, ya podemos salir a viajar. ¿Cuántos vuelos dejaron de haber? O sea, las aerolíneas estaban paradas, este, las centrales camioneras, etcétera. La movilidad se había perdido y se recobra. Lógicamente, pues, va a haber un aumento de felicidad. Pero si ahorita levantamos este estudio, lógicamente, a muchos les va a pegar. ¿Por qué? Porque no van a poder salir en estas épocas a hacer todas las actividades que hacían. Todo lo que tiene que ver precisamente con reuniones, con fiestas, con salir a hacer compras, etcétera. Pues, esto va a estar asociado. Ahora, no me quiero imaginar cómo vamos a estar en el mes de enero, cuando el invierno se agudice, cuando el número de casos se multiplique, porque ya estamos en una situación exponencial muy fuerte. Este, y por lo tanto, pues, el número de decesos, por supuesto, aumente. Y con ello, puede ser las medidas de confinamiento se agudicen mucho más, o sea, sean más severas. Pues, lógicamente, muchos de ustedes y muchos de nosotros vamos a maldecir precisamente este virus y, por lo tanto, todo lo que conlleva a ello. Desde noticias, desde información que tenga que ver, inclusive hasta las narrativas, videos, etcétera, que tengan que ver con ello. Por eso, repito, ¿por qué TikTok se vuelve la red del momento? Porque TikTok es esa válvula de escape. Es esa válvula de escape, decir, ya no quiero saber nada de COVID-19 y ahora me refugio en retos, en cosas que no tienen nada que ver con el COVID-19, ¿sí? Y por ello, pues, la gente se migra a ese espacio porque también necesita un estado de catarsis, de olvidarse de esta realidad, pero también asociar que también se puede ser feliz pese a las circunstancias. Ok. Lisbeth nos pregunta, ¿qué tan viable es resguardar los sentimientos y emociones en las redes sociales? Ya que en tiempo de pandemia, al perder este contacto humano con las personas, muchos se aíslan publicando o reaccionando a memes o solo a compartir, pero no interactuar. Bueno, estamos interactuando por otras vías. Estamos interactuando a partir de memes, como acabas de decir, Lisbeth. Estamos también interactuando a partir de ciertas emociones que estamos vertiendo a partir de estos emojis que nos permite Facebook o, en el caso precisamente de otras redes que te permiten poner los emojis. Estamos reaccionando. O sea, hay reacciones y esa reacción precisamente atiende a esta necesidad de que me escuches, esa necesidad de proximidad, aunque sea digital. Hay una vertiente que se está dando mucho de estudio actualmente que tiene que ver con la proximidad digital. Las redes sociodigitales e internet nos permitieron mantenernos, digamos, próximo al otro. ¿Cómo? Pues mediante plataformas como las que estamos utilizando actualmente, como Zoom, como Meet, y eso lo percatan muy bien en las redes sociodigitales, principalmente Mark Zuckerberg, y por ello decide integrar precisamente las videollamadas colectivas. Ya existían las videollamadas, pero las hace colectivas precisamente con esta afinidad de cercanía del uno al otro. ¿Cuántos de ustedes no han hecho esas llamadas multideniales no solamente en Facebook, sino también en WhatsApp para saber cómo están los familiares, cómo están los amigos, cómo están los compañeros del trabajo, etcétera? Entonces, bajo esa lógica, ciertamente dejamos de tener esta proximidad física, pero la suplantamos precisamente con una proximidad digital. Lógicamente, ¿cómo está resguardándose toda esta información? Pues Mark Zuckerberg la está resguardando muy bien en sus servidores y a partir de ello, pues nos está generando todos estos aditamentos o está generando y adaptando su red social precisamente para que nosotros permanezcamos en esa red social. Por eso saca todos estos cambios, por eso pone este nuevo emoji o esa nueva forma de expresarnos con el me importa, por eso responde también a las videollamadas colectivas, por eso responde también al tema precisamente de aplicar medidas más severas en contra de la desinformación, pues para que la gente no se vaya, para que la gente se quede. ¿Por qué? Porque en las redes sociodigitales hoy en día su mayor, mayor oferta para generarse en ganancias, es precisamente el tiempo que pasamos en estas redes sociodigitales. Entre más tiempo pasemos en las redes sociales, eso se traduce en dinero. ¿Por qué? Porque los anunciantes lo que buscan es que posiblemente puedas ver su anuncio. Si pasas mucho tiempo, hay mayor probabilidad de que ese anuncio te llegue a que pases menos tiempo. Por eso todas estas adecuaciones y todos estos metadatos que hoy en día o todos estos datos personales que todo el día estamos manifestando en las redes sociodigitales, Mark Zuckerberg y por supuesto los diferentes dueños de las diferentes redes sociodigitales las están adecuando. No olvidemos que Twitter no se queda atrás y por eso puso las famosas history, ¿no? Para precisamente atraer todo ese público joven que se había migrado a TikTok y a partir de ello expresarse abiertamente mediante estas historias y toda la emotividad vaya en ellas. Ok, por último Nancy Mena pregunta, ¿en la implementación del número de cuestionarios tomarán en cuenta a los niños? No, no, porque precisamente la muestra está pensada de personas de 14 años que es la edad permitida que toda, bueno ya TikTok no, ya cambió a 10 años, la edad permitida precisamente para que una persona pueda tener una red sociodigital. O sea, si ustedes abren una cuenta en Facebook, en Twitter, en Instagram o en YouTube y ahora en TikTok les pide una edad mínima. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, pero si mi sobrinito tiene Facebook, bueno, pero se le abrieron los papás, ¿sí? O se le abrieron los tíos o se los abrieron los primos, etcétera. Pero obligatoriamente las redes sociodigitales no están hechas para niños, están hechas para adolescentes y por supuesto adultos y adultos mayores. Que por cierto, los adultos mayores hoy en día aumentó exponencialmente su presencia a raíz del COVID-19 en las redes sociodigitales, porque precisamente los adultos mayores buscaron la forma de proximidad hacia sus familias y de enterarse de lo que estaba ocurriendo en el mundo a partir de las redes sociodigitales. Con ello, no podemos contemplar a los niños porque habría un sesgo en ese sentido, porque muchas personas pues no sabríamos exactamente la edad, etcétera. Lo que vamos a pensar y ya estamos recabando es hacer un estudio precisamente, dirigido precisamente a lo que tiene que ver con internet e internet y su efecto en la infancia. O sea, el efecto en la infancia que tiene que ver con la educación, que tiene que ver precisamente con la apropiación de la tecnología y por supuesto con todo esto que tiene que ver con el acceso a las redes sociodigitales. Pues muchas gracias Luis Ángel. Estas son todas las preguntas y comentarios que nos dejaron. Te agradecemos mucho por tu ponencia. Ya sabes que siempre seguimos en contacto entre el laboratorio Hola Multimedia y tú. Y a nuestros participantes pues les agradecemos mucho por haberse inscrito. Les recordamos que pueden consultar las siguientes conferencias en nuestras páginas de Facebook, Instagram y ahí pueden encontrar para las que quedan el resto de las semanas. Te agradecemos mucho Luis Ángel, también a los participantes y que tengan un excelente día. Al contrario, muchas gracias. Que tengan buena tarde, felices fiestas y cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Gracias. Gracias.